Ya preparándonos, preparándonos para lo que va a ser carnaval, obviamente, para viajar para allá, a llevar toda la fiesta y todo el carnaval de Yocalla, ¿no? Siempre dispuesto, esperando, esperando para que lleguen esos días en los cuales vamos a estar disfrutando de todo el cariño de la gente, de encontrarnos con la gente, con los amigos, con todos lados, porque vamos a estar por varios lados, vamos a estar por San Salvador, vamos a estar, bueno, por Humahuaca, Quilcara, Salta, bueno, vamos a estar disfrutando ahí por todos lados. Así que ya preparando, como decía hace un ratito, la bandera del carnaval, así podemos ir a disfrutar todos juntos de una excelente fiesta que tenemos todos los jujeños, ¿no? Vamos a ir variando un montón de temas, también temas hasta que hemos tocado cuando éramos chicos, temas en los cuales también hemos dado el gusto de grabar junto a grandes amigos y artistas y referentes de nosotros, es más. Así que, bueno, y ahí nos vamos a dar el gusto también de tocar un tema que hemos grabado junto a nuestros grandes amigos, que son los Jarca. Va a ser un show, un show muy lindo, muy lindo, en el cual ya lo venimos presentando, bueno, durante todo este verano, y un show con el que nos hemos dado el gusto y el honor de poder ganar un premio, que es el premio de celebración de Jesús María, un premio que lo tenía pendiente, lo tenía pendiente, ya que, así que, esperando ansioso a que llegue ese día y podamos todos juntos disfrutar de un lindo, de un lindo y merecido carnaval para todos.